qué tal amigos aquí de nuevo ahora les traigo este vintage se trata del santo dorado que tiene una gran legión de fans por todo el mundo se trata de shaka de virgo versión japonesa 1987 esta figura salió junto a los otros santos dorados en julio de este mismo año bien entonces empezamos primero con la revisión de la caja formato clásico vintage rectangular acá tenemos al frente a shaka versión anime en este lado derecho de su pantalla está el objeto armado el sello serie de las armaduras doradas el logo de saen seiya abajo tenemos el logo de bandai acá en letras japonesas el nombre del signo de la constelación en este lado se lee bandai 1987 hecho en japón vamos ahora por los costados acá tenemos la imagen del signo de una virgen el signo de virgo luego de la serie luego de la serie de las armaduras doradas el nombre que tenemos la constelación en la constelación en la parte de atrás tenemos imágenes del enfrentamiento que tuvo Shaka contra Ioria de Leo por ejemplo en esta parte se ve a Shaka acá tenemos a Ioria y atrás se ve al Patriarca acá cuando se enfrentan acá Shaka usa su poder y acá Shokan Shokan sus poderes bien, letras japonesas arriba una pequeña introducción en el fondo se ve al Patriarca acá tenemos a la Virgen en este lado está la figura ya puesta con todas sus piezas abajo está el cupón y otras cositas que no se quería ir acá bien esta es toda la revisión de la caja de Virgo ahora les voy a enseñar el interior les dije que esta figura era la primera edición ya que la segunda salió en el 88 el segundo stock era la primera porque tiene la protección tipo corcho la otra tiene la protección de plástico que cubre todo y aparte el manual de instrucciones de este es de color blanco el segundo es de color amarillo vean que tenemos como dije como dije la protección tipo corcho solamente tiene esto para cubrir las partes de metal bien y también esta que viene en todos en todas las figuras así viene distribuido en el interior acá tenemos a a Shaka acá están las partes de metal y acá las partes de plástico bien ahora les voy a enseñar el manual en este lado tenemos como colocar la armadura sobre Shaka en este lado se vea la figura ya armada luego de la serie en el otro lado como armar el objeto el objeto armado y el logo de Bandai y bien ahora les voy a enseñar a Shaka ya puesto con su armadura y bien ahí tenemos a Shaka ya puesto con la armadura de Virgo bien empezamos primero con la revisión de las piezas que partes son de plástico que partes son de metal empezamos primero con las de plástico que viene a ser el casco las sombreras las sombreras otra vez pero las pequeñas que van debajo los cubre bíceps y los cubre pies las partes de metal viene a ser pecho la falda los brazos las musleras y las perneras y bueno los zapatos bien esa es toda la distribución en Virgo y ahora acercamos un poco la cámara para verlo de más cerca ahí está muy bonito vintage esta figura esta figura es rica en ornamentos como se dan cuenta ahí por ejemplo en las piernas ahí está buenos detalles acá vemos acá su brazo también acá en la falda ahí está también en el casco tiene unos detalles así se ve bien ahí está me gusta mucho el casco está muy bien hecho de calificación de 1 al 10 según Canowell o sea yo yo le coloco de nota a esta figura vintage un 9.4 listo algo más así nos damos cuenta el Virgo que tenemos como producto final al Virgo que se ve en la caja es diferente este Virgo de la caja es un prototipo se van a dar cuenta por ejemplo en las sombreras acá la unión es diferente si se fijan bien en el Virgo de la caja ven que está de otra forma tiene otro enganche y como que las sombreras son más chicas en comparación de esta también vemos en el casco las antenas de este Virgo de la caja son más cortas a lo que tenemos acá en el producto final tiene estas antenas largas ven esos detalles que cambian en el producto final bien si te gusta Virgo el personaje Shaka eres coleccionista vintage te recomiendo el Virgo clásico o sea el ochentero así sea en su versión japonesa española o francesa ya que la reedición la han colocado colores anaranjados y como que en mi opinión a mi no me gusta así lo prefiero todo en tono dorado aunque la reedición del DTM si es todo dorado así que pueden comprar esa versión bien les voy a enseñar ahora el objeto aquí está representa una virgen arrodillada rezando todo de plástico y por supuesto de un tono dorado bien ahora vamos a armar el objeto de Virgo y bien ahí tenemos ya el objeto totem opeana de la armadura dorada de Virgo está en su forma constelación que es una virgen rezando bien la distribución de piezas es como si fuera shaka arrodillado pero solamente cambia las sombreras bien pero igual lo vamos a mencionar el objeto tiene la forma como ya dije de una virgen arrodillada entonces tenemos acá el casco el pecho las sombreras pequeñas están acá acá están también los cubrebíceps los brazos la falda las musleras las piernas las sombreras grandes van atrás como si fueran alas ahí está tengan mucho cuidado acá porque no sé lo siento muy delicado al poner esto al colocar esto en la rendija cuidado con si lo fuerzan mucho lo pueden quebrar bueno es lo que yo siento cada vez que pongo esto es como precaución no más bien ahí está es uno de los objetos más simpáticos más bonitos que he visto de vintage y que tengo me gusta mucho me gusta la forma yo le pongo de calificación vintage según yo casi un 10 porque lo veo perfecto bonito le ponemos un 9.8 listo vamos a comparar también con el objeto que viene que está acá en la portada y a simple vista parece que fuera igual pero no a ver dejamos un minuto para que vean la diferencia no lo encontraron bueno fue menos de un minuto pero no se preocupen yo les diré ahí se ve claramente que las piernas del objeto que está en la caja están más abiertas a lo que este objeto final están las piernas más juntas y más rectas una parte de las piezas como dije anteriormente las antenas son más pequeñas las sombreras también son más pequeñas y también como que el cuerpo está más inclinado y más parado bien esas son las diferencias que yo veo tal vez ustedes han encontrado más este es el prototipo y este es el producto final aunque no está nada mal como dije es uno de los objetos que más me ha gustado bueno que más me gusta mejor dicho bien ahora les enseño a Shaka ahí está el rostro es pasable para decir a simple vista cuando si es la primera vez que lo ves dices bueno ese es Shaka de Virgo no lo puedes confundir con otro está el rostro con los ojos cerrados y rubio por supuesto abajo en su pie derecho se lee Bandai 1987 Japón listo como ya dije si eres fan de Shaka de Virgo y fan de los vintage entonces tienes que tenerlo y yo recomiendo comprar la versión ochentera lo hago por el tono dorado que tiene porque las reacciones son anaranjados excepto la versión de TM pero también tiene un tono de dorado distinto yo prefiero las ochenteras así que yo recomiendo esas versiones también les aseguro que la versión Bintai japonesa de Virgo es la más fácil de conseguir y la más barata entre comillas porque se ve en muchas páginas así que este vintage dorado es el más fácil de conseguir si quieren versión japonesa así que ahí se la pueden pillar fácilmente no es como otros santos dorados que son más difíciles como por ejemplo Libra Tauro bien y listo esta fue toda la revisión de la figura vintage de Shaka de Virgo versión japonesa 1987 espero que les haya gustado y hace tiempo que no hacía una revisión no era por cosas de la universidad parciales etc ahora ya pronto van a venir otras revisiones de algunos vintage son sorpresa a ver a ver para que estén atentos al canal bien bueno entonces soy Cano Will y nos vemos hasta la próxima revisión y nos vemos